y bueno vamos a empezar con la vivantía número uno, en esta vivantía vamos a ver que es termodinámica como ya les explicó termodinámica el concepto, hay un montón de conceptos el más básico es que estudia el calor y el trabajo y la energía que produce en los estados de los sistemas es decir, acá vemos lo que es el sistema termodinámico y bueno para ver acá en materia, existen dos tipos de sistema termodinámico que van a ver ustedes en su primer parcial y en su segundo parcial el primer sistema es el sistema cerrado, ¿por qué se llama sistema cerrado? claramente porque este sistema acá no puede intercambiar masa con el medio exterior, pero ¿por qué digo eso? porque se encuentra totalmente cerrado, es decir, yo este sistema acá, ya sea un tanque sea un cilindro pistón, un émbolo sea una caldera no puedo meter acá agua, no puede introducir la masa tampoco puede salir la masa por eso se lo considera un sistema cerrado, la masa de todo ese sistema siempre permanece constante no hay intercambio con el medio exterior pero el sistema cerrado puede intercambiar energía ¿en forma de qué? en forma de calor o trabajo es decir, a ese sistema cerrado acá yo puedo calentarlo calentarlo o también lo puedo enfriar, entonces si existe intercambio de energía pero no existe intercambio de masa eso es el sistema cerrado y para el primer parcial siempre es un sistema cerrado así que para el primer parcial va a ser en todos los muertos que damos el sistema cerrado ahora veamos lo que es el sistema abierto, una pequeña introducción más que todo el sistema abierto lo vamos a ver para el segundo parcial acá existen los famosos dispositivos termodinámicos que son turbinas toberas compresores difusores bombas o lo demás un sistema abierto es aquel sistema que si intercambia masa con el medio exterior es decir la masa puede entrar por acá o la masa puede salir por acá en otras palabras intercambia masa el sistema cerrado no intercambia porque se encuentra totalmente cerrado esa es la diferencia sistema cerrado y sistema abierto claro que el sistema abierto acá se divide en dos vamos a verlo eso cuando empecemos a tocar el segundo parcial por el momento la teoría básica sistema cerrado no intercambia masa sistema abierto si intercambia masa eso creo que se aprendan más que todo el día de hoy y bueno veamos acá lo que son las variables termodinámicas es decir en las variables termodinámicas tenemos dos tipos de variables variables intensivas y variables intensivas las variables intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia es decir un claro ejemplo la presión la temperatura y el volumen específico son variables intensivas que no dependen de la materia ahora cuáles son las variables extensivas es la contradicción una variable extensiva son aquellas variables que sí dependen de la materia un claro ejemplo el volumen total y la masa entonces más que todo para definir un estado termodinámico sí o sí necesito conocer dos variables intensivas eso lo vamos a ver hoy día y aparte de la próxima clase así que en teoría variables intensivas no dependen de la masa variables intensivas no dependen de la masa y intensivas sí dependen de la masa y bueno veamos acá las variables de los estados en todo estado termodinámico acá vamos a ver lo siguiente lo que es presión lo que es temperatura volumen específico masa volumen total la calidad o el título que es lo mismo energía interna específica y entalpía específica acá me refería con los sistemas que existen existen tres tipos de sistemas sistema métrico sistema inglés y el sistema internacional que es lo que la compañera dijo en la tabla del Sengel se encuentra el sistema internacional ¿por qué? porque la presión para el primer parcial y para el segundo siempre ocupamos el sistema métrico o el sistema técnico que le dicen que se encuentra la presión en qué unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado la temperatura se encuentra en grado centígrado el volumen específico se encuentra en metros cúdicos sobre cada kilogramos la masa se encuentra en kilogramos el volumen total se encuentra en metros cúdicos lo que es la calidad o lo que es el título esto es adimensional ¿a qué me refiero con adimensional? que no tiene unidades la calidad y el título se encuentra sin unidades la energía interna específica se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramos la entalpía específica se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramos y bueno acá el sistema inglés se lo puse pero la verdad en ningún modelo ha entrado el sistema inglés pero si en algún momento llegar a entrar es la siguiente unidad que se encuentra en la columna acá y acá faltaba el sistema métrico que nunca lo ocupan así que por eso no lo puse y ahora veamos lo que son los estados termodinámicos por favor tómenle mucha atención a esto porque después de esto vamos a aprender a hacer ejercicio manejando la tabla y si ustedes no tienen esta parte acá no van a entender cuando hagamos los ejercicios así que tomen mucho interés esta parte acá mucha atención por favor el primer estado termodinámico se llama líquido subenfriado o también líquido comprimido ese es el primer estado termodinámico para hacer este estado termodinámico debo tener sí o sí dos variables ¿cuál variable? debo tener la presión y la temperatura ambas variables debo tenerla es decir tengo presión y tengo temperatura ¿qué es lo que hago? con esta presión de acá debo sacar de tabla de la tabla de saturación lo que es la temperatura de saturación es decir para líquido subenfriado entro con presión y saco la temperatura de saturación ¿cómo sé que se encuentra el líquido subenfriado? debe cumplir esto acá debe cumplir esta condición la temperatura que me da acá tiene que ser siempre menor que la temperatura de saturación si esto acá cumple en qué estado me encuentro me encuentro el líquido subenfriado o líquido comprimido que es lo mismo como pueden ver la temperatura uno debe ser menor a la temperatura de saturación una vez yo sé que me encuentro el líquido subenfriado ¿qué es lo que hago? debo ingresar a la tabla a la tabla voy a ingresar ¿con qué? con la temperatura y voy a sacar los demás datos de tabla así que este sería el primer estado termodinámico que existe por si acaso existen cinco estados termodinámicos el primero es el líquido subenfriado o líquido comprimido veamos ahora el segundo el segundo estado se llama el líquido saturado el líquido saturado debo tener una variable que es la presión o la temperatura ¿cómo sé que es líquido saturado? el enunciado debe darme sí o sí lo que es la calidad o el título y la calidad tiene que ser igual a cero si la calidad es igual a cero yo digo ah bueno me encuentro en líquido saturado si la calidad sea igual a cero y si me da la presión y me da la calidad ¿qué es lo que hago? entro a tabla con la presión ¿y qué saco? la temperatura uno va a ser igual a la temperatura de saturación siempre que me encuentre en líquido saturado ¿no? ahora ¿qué pasa si me da la temperatura y la calidad? ¿cómo encuentro la presión? al darme la temperatura y darme la calidad ¿qué es lo que hago? ingreso con la temperatura a tabla y saco la presión la presión va a ser igual a la presión de saturación siempre que tenga la temperatura y la calidad que es igual a cero si esta calidad acá es igual a uno a cero coma cinco entonces ya no me encuentro en líquido saturado para que sea líquido saturado tiene que ser la calidad sí o sí igual a cero este es el segundo estado termodinámico el líquido saturado pasemos al tercer estado el tercer estado termodinámico se llama mezcla ¿por qué se llama mezcla? porque tiene lo que es el líquido más el vapor es una mezcla de líquido con vapor de agua para este estado debo tener dos variables que es la presión y la calidad ahora esta calidad acá tiene que encontrarse en un rango ¿en cuál rango? en un rango de cero a uno es decir tiene que ser mayor a cero pero tiene que ser menor a uno puede que sea cero coma cinco cero coma ocho cero coma treinta y cinco treinta y ocho lo que sea si la calidad se encuentra en este rango ¿qué es lo que yo digo? me encuentro el estado de mezcla al darme la presión y la calidad en este rango ¿qué es lo que hago? entro a tabla con la presión ¿y qué saco? la temperatura es igual a qué? a la temperatura de saturación siempre y cuando la calidad se encuentre en el rango de cero al rango de uno ahora vayamos al siguiente estado termodinámico que sería el vapor saturado ¿cómo sé cuándo es vapor saturado? tiene que haber el enunciado sí o sí la calidad igual a uno cuando la calidad sea igual a uno y tenga la presión ¿qué es lo que puedo hacer? con la presión y la calidad entro a tabla con la presión y saco lo que es la temperatura la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación si es que me da la temperatura y la calidad ¿qué es lo que hago? entro con temperatura y saco la presión la presión del estado termodinámico es igual a la presión de saturación ahora ¿cómo sé cuándo va a ser vapor saturado? si es que la calidad acá no es no es uno entonces no es vapor saturado esas son las tres cosas por si acaso estos tres acá son como tres hermanos el líquido saturado la mezcla y el vapor saturado ¿por qué? porque estos tres contienen calidad la única diferencia es para que sea líquido saturado tiene que ser calidad igual a cero para que sea vapor saturado tiene que ser calidad igual a uno para que sea mezcla como pueden ver acá la calidad tiene que tener este rango mayor a cero pero menor a uno tiene que encontrarse en la mitad así que estos tres son como hermanos se podría decir ¿no? y ahora pasemos al quinto estado el quinto estado se llama el vapor recalentado ¿no? para este vapor recalentado ¿qué es lo que debo hacer? debo tener sí o sí acá dos variables ¿cuál variable? la presión y la temperatura con estas dos variables acá ¿qué es lo que hago? debo ingresar con presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación ahora ¿cómo sé que si me encuentro en vapor recalentado o me encuentro en líquido super enfriado? porque como pueden ver acá para eso debo tener presión y temperatura para esto debo tener igual presión y temperatura la única diferencia acá es que debe cumplir esta condición de acá ¿cuál condición? que esa temperatura de acá tiene que ser mayor a la temperatura de saturación si esto es mayor yo me encuentro en vapor recalentado pero si la temperatura acá es menor ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en líquido super enfriado así que es la única diferencia hay muchos que se confunden con líquido super enfriado con vapor recalentado que es casi lo mismo ¿en qué es lo que cambia? en la condición si la temperatura uno es menor de saturación es líquido super enfriado si la temperatura uno es mayor que la saturación es vapor recalentado y bueno si es vapor recalentado debo entrar a tabla con presión y temperatura y bueno estos son los cinco estados termodinámicos a partir de ahora vamos a empezar a manejar la tabla y quiero que ustedes sepan esto si ustedes saben cómo trabaja esta parte acá cuando entremos a manejar la tabla va a ser sencillo va a ser como dos manazos pero si yo no entendí esta parte acá cuando entre a tabla voy a estar un poco ¿qué hago ahora? ¿qué no hago? ¿qué es lo que hago? así así que les pregunto ¿se entendió esa parte? ¿alguna duda que tengan sobre esta parte para que empecemos a manejar la tabla? Entendió ya entonces ahora sí pasemos a lo que es manejo de tabla y bueno las fórmulas que voy a ocupar acá generalmente se encuentran acá son pocas fórmulas acá lo que es el volumen específico que es igual al volumen total sobre la masa y en función de esa fórmula acá se puede despejar y encontrar la masa la masa que es igual es igual al volumen total sobre el volumen específico si yo quiero encontrar el volumen total que es igual volumen total igual a masa multiplicado por volumen específico así que así que estas dos fórmulas acá son netamente un despeje de la fórmula de acá que se encuentra en este cuadradito acá y bueno ahora veamos para el tema de mezcla por si acaso siempre que me encuentre estado de mezcla y yo debo encontrar la calidad si es que yo debo encontrar la calidad ¿cómo la encuentro? con la siguiente fórmula la calidad o el título es igual al volumen específico del estado termodinámico menos el volumen del líquido sobre volumen específico del vapor menos volumen del líquido esta fórmula acá se podría decir que es la fórmula madre ¿por qué? porque si yo quiero encontrar lo que es confunción a la entalpía energía interna o entropía ¿qué es lo que cambia? en teoría en vez de acá colocar un volumen específico puedo colocar acá lo que es una energía interna puedo colocar acá lo que es una entalpía o puedo colocar acá lo que es una entropía solamente cambia acá lo que se encuentra en vez de esto entalpía entropía energía interna o cualquiera solamente es cambiarlo ahora sí esa es la fórmula más que todo esta es la calidad en función al volumen específico ahora ¿qué pasa si yo tengo la masa no tengo volumen específico? ¿cómo encuentro la calidad? se puede encontrar también con esta fórmula acá la calidad que es igual a la masa del vapor sobre la masa total y la masa total que es igual la masa total es igual a la masa del líquido más el vapor así que de esta fórmula acá nace esta otra fórmula acá y bueno ¿cómo encuentro el volumen específico si es que yo tengo lo que es la calidad? acá encontramos la calidad en función al volumen específico acá yo quiero encontrar de cuánto es el volumen específico si yo tengo la calidad ¿con qué fórmula ocupo eso? con la fórmula acá volumen específico es igual a calidad por volumen específico del vapor más uno menos calidad por volumen específico del líquido ahora como les iba diciendo esta es la fórmula madre de esta fórmula nace un montón de fórmulas si yo quiero encontrar energía interna ¿qué es lo que cambia? en vez de colocar acá lo que es volumen específico volumen específico y volumen específico ¿qué es lo que cambia? colocaría acá lo que sería energía interna energía interna y energía interna y si yo quiero encontrar entalpía 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 y entalpía si quiero entropía 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 y entropía nada más solo eso así que estas son las pequeñas fórmulas que voy a ocuparnos para el primer parcial la otra fórmula acá sería lo que es la definición de la entalpía ahora cuando vemos el tema de la tabla de vapor recalentado en esa tabla no tengo lo que es energía interna solamente tengo lo que es entalpía entonces ¿cómo encuentro la energía interna si es que no tengo energía interna? solamente tengo entalpía voy a ocupar esta fórmula acá la definición de la entalpía energía interna es igual a entalpía menos presión por el volumen específico multiplicado un factor de conversión este factor acá sí o sí ustedes deben aplicarlo ¿por qué? porque si no multiplico este factor las unidades no van a salir como yo estoy esperando ahora hagamos acá un pequeño repaso la entalpía en que se encuentra se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramo la presión en que se encuentra kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado el volumen específico en que se encuentra metro cúbico sobre kilogramos si yo me olvido de multiplicar este factor ¿será que puedo hacer una suma o una resta así con esa unidad kilocalorías menos presión no se puede está todo mal es por eso que siempre se multiplica este factor de conversión de acá este factor de acá la unidad ¿cuál va a ser? centímetro cuadrado sobre metro cuadrado kilogramos fuerza por metro sobre kilocalorías una vez que yo multiplique esto a la presión y al volumen automáticamente las unidades de acá van a desaparecer y se van a encontrar en kilocalorías sobre cada kilogramo ¿podemos verlo? sí kilogramos fuerza acá se va con ese kilogramos fuerza centímetro cuadrado se va con centímetro cuadrado acá tengo metro cúbico metro cuadrado por metro son metro cúbico este metro cúbico se va con ese metro cúbico ¿y qué me queda? me queda kilocalorías sobre cada kilogramos así que es necesario multiplicar siempre el factor de conversión que se encuentra acá no se olviden por favor y bueno esas son todas las fórmulas que voy a ocupar ahora ¿por qué les puse acá esto? esta fórmula acá nace esta otra fórmula así que para no explicar cómo nace la fórmula se lo puse acá deducida ¿no? ¿qué es lo que quiero que ustedes aprendan? esta fórmula y esta no importa cómo nace la fórmula acá está la deducción pero no es necesario aprenderla se lo puse porque usted la que tiene cursada puede verla ¿no? pero esta fórmula acá nace de la acá es simplemente despejar nada más y bueno ahora sí empecemos con lo que es manejo de tabla y bueno empecemos la parte de acá en cualquier en cualquier problema que tenga siempre debe tener lo siguiente voy a tener lo que es la presión el primer ejemplo acá ¿qué tengo acá? tengo presión y tengo temperatura y tengo la masa ahora ¿cómo encuentro? la pregunta va a ser ¿en qué estado me encuentro? ahora existen cinco estados ¿no? tengo acá líquido super enfriado líquido saturado mezcla vapor saturado y vapor recalentado ¿no? debo saber primeramente identificar en qué estado me encuentro ¿y cómo hago eso? si ustedes aprendieron la parte acá van a saber cómo hacerlo ¿no? como tengo presión y tengo temperatura ¿qué es lo que hago acá? lo primero que hago es sacar la temperatura de saturación ¿no? así que esto acá lo voy a borrar y coloquemos acá lo que es la temperatura de saturación y para entrar a la temperatura de saturación ¿qué es lo que hago? ingreso con esta presión de 1.033 voy a tabla veamos la tabla acá la tabla de saturación por si acaso en la tabla acá tengo dos tengo la tabla 2.42 como pueden ver y tengo la tabla 2.41 ¿cuál es la diferencia en ambas tablas? la diferencia es que la tabla 2.42 se encuentra en función a qué? en función a la presión tengo acá lo que es la presión la tabla 2.41 ¿cómo se encuentra? la tabla 2.41 se encuentra acá en función a qué? a la temperatura ¿no? tengo acá lo que es temperatura ¿no? nada más ¿cuál es otra diferencia? la tabla 2.42 acá tengo lo que es energía interna esto tengo la energía interna en la tabla 2.41 acá no tengo energía interna ¿qué tengo? tengo volumen entalpía y entropía acá tengo lo mismo volumen entalpía entropía pero no tengo acá energía interna ¿será que me sirve? sí la verdad me puede servir ¿cómo encontraría acá lo que sería la energía interna? acá les puse lo encuentro energía interna ocupando esta fórmula acá ahora en palabras más resumidas más que todo se ocupa la tabla 2.42 ¿por qué? porque tiene energía interna así que por eso casi siempre jugamos 2.42 ¿habrá casos jugamos 2.41? sí va a haber así que por ese motivo voy a ir a la tabla 2.42 acá y voy a comenzar a buscar ¿no? ¿de cuánto era la presión acá? la presión acá era de 1.033 ¿no? veamos acá ¿dónde se encuentra eso? tengo acá 1.033 ¿no? muy bien coloquemos este color amarillo ¿de cuánto es la temperatura de saturación? esta es la presión y esta es la temperatura de saturación ¿de cuánto es la temperatura de saturación? si ustedes pueden ver acá la temperatura de saturación va a ser ¿de cuánto? de 100.01 ¿no? entonces ¿qué hago acá? coloco acá 100.01 grados centígrados la gran pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ¿será que esto es líquido super enfriado o es vapor recalentado? ¿qué es lo que hacía esto acá? si la temperatura 1 es menor que saturación ¿qué me encuentro? líquido super enfriado si la temperatura 1 es mayor que saturación ¿en qué me encuentro? me encuentro en vapor recalentado ¿no? ahora la temperatura acá 1 es mayor o es menor 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 ¿no? por lo tanto ¿en qué me encontraría? en sube frío líquido super enfriado muy bien sería acá líquido super enfriado y bueno para hacerlo más que todo ordenado acá lo que siempre hacemos con el INGE era colocar flechita es decir ingresé compresión acá ¿y qué saqué? saqué lo que era la temperatura de saturación así que hago una flecha acá indicando que saqué esto de tabla entre compresión y saqué T de saturación al encontrarme el líquido super enfriado que se encuentra acá ¿qué es lo que hago? ¿qué me dice acá? me dice acá ingresar con la temperatura entonces ¿cómo saco los demás datos de tabla? ingreso con la temperatura acá con esa temperatura ¿y qué voy a sacar? acá saquemos lo que es la energía interna y el volumen específico ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? hago lo siguiente muy bien copio esto y bueno copio acá coloco acá lo que es el volumen específico número uno y aparte coloco acá lo que es la energía interna número uno y bueno ahora por si acaso siempre que me encuentro en líquido super enfriado siempre que yo me encuentro en líquido super enfriado el volumen específico número uno va a ser igual al volumen específico el líquido esto siempre que me encuentre el líquido sub enfriado al igual que si me encuentro el líquido saturado más que todo acá hago lo mismo coloco acá que la energía interna número uno es igual a energía interna del líquido ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es ingresar a tabla ¿con qué? voy a ingresar con lo que es esta presión de acá la presión perdón la temperatura de 38,75 ¿no? voy a tabla lo que hemos acá voy a buscar la tabla acá temperatura de 38,75 acá como pueden ver tengo 38,75 muy bien acá coloquemos esto ahora también yo podía haber ido a otra tabla yo podía haber ido acá a la siguiente tabla podría haber entrado a la tabla acá y buscar acá 38,75 pero como acá solamente tengo 38,43 no tengo 38,75 pero en la tabla acá ¿qué es lo que tengo? acá sí tengo 38,75 así que por eso entré a tabla 242 con esta presión y por favor un momento tengo una llamada entrante ahorita veamos bueno así continuamos entonces como ha podido ver por eso entré con esta temperatura acá y lo que hago ahora es sacar datos de tabla ¿qué me pedía la tabla? me decía sacar el volumen específico del líquido y la energía interna del líquido entonces para hacerlo más didáctico acá ustedes en su tabla tienen que hacer lo siguiente esto acá lo voy a copiar y cuando ustedes tienen su tabla siempre agarren una regla y van a rayar para que sea lo más exacto es decir agarro esto no hagámoslo de color rojo ya entonces ingreso con 38.75 y ¿qué voy a sacar? voy a sacar lo que es acá el volumen específico del líquido saco esto acá y saco aparte lo que es la energía interna del líquido que sería esta columna acá entonces esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar acá en la parte de la diapositiva ingresé con 38.75 y de cuánto es el volumen específico del líquido acá es 0.00108 ¿no? coloquemos coloco acá lo siguiente 0.00108 que se encuentra en la parte de acá ahora coloquemos acá lo que es la energía interna de cuánto era la energía interna del líquido 38.72 que se encuentra acá entonces coloquemos acá lo siguiente 38.72 y ahora coloco acá lo que es la respectiva unidad de cuánto es su unidad la unidad que tiene el volumen específico de cuál va a ser si ustedes se fijan acá su unidad en la parte de la tabla cuál era la unidad que tenía se encontraba en metros cúbicos sobre cada kilogramos y se encontraba acá en qué unidad en kilocalorías sobre cada kilogramos por lo tanto coloco ahí esto acá se encuentra en lo siguiente se encuentra en metros cúbicos sobre cada kilogramos y eso se encuentra acá en kilocalorías sobre cada kilogramos colocamos en la parte de acá kilocalorías y bueno qué más podemos decir ahora ya tengo acá lo que es el volumen específico y aparte lo que energía interna cómo acá encontraría lo que es el volumen total con qué fórmula si acá tengo la masa y tengo lo que es acá el volumen específico con qué fórmula encontraría voy acá al formulario y busco la fórmula del volumen esta fórmula acá así que esta fórmula acá la voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá acá coloco lo siguiente el volumen total es igual al volumen específico sobre la masa entonces continuemos el volumen total es igual de cuánto es la masa la masa es de 2 kilogramos coloco acá 2 kilogramos multiplicado de cuánto es el volumen específico es de 0.00108 metro cúbico sobre cada kilogramos entonces si ustedes lo pueden calcular eso cuánto sale acá que se va se va met kilogramos con qué con cada kilogramos y qué me queda me queda metro cúbico por lo tanto el volumen de acá de cuánto va a ser metros cúbicos ya pero qué resultado acá solamente va a ser 0.002016 ¿no? sí ya y acá va a ser metro cúbico como han podido ver acá se encuentra el primer estado determinado ¿no? esto coloquemos en color negro ya el diagrama acá después se va a explicar en la siguiente para que no sea muy largo ¿no? pero bueno hasta acá alguna duda que tengan del primer estado termodinámico que es líquido super enfriado alguien se perdió alguien no entendió algo ¿está claro? disculpe auxiliar una pregunta claro ¿por qué nos ponemos a buscar solo el volumen líquido y la energía en líquido? o sea ¿qué nos guía a que tenemos que buscar eso? ya ¿se acuerdan que seguro lo que puse en la ayudantía cero que vamos a ocupar acá para el primer parcial ¿qué es lo que voy a ocupar acá? voy a ocupar acá lo que siempre lo que es la primera ley siempre ocupo acá la primera ley ¿qué es lo que voy a ocupar acá? siempre voy a ocupar lo que es energía interna así que por eso para el primer parcial siempre voy a sacar energía interna y ¿por qué saco el volumen? en cualquier modelo examen siempre va a pedirme hacer un diagrama presión versus volumen específico siempre en todo el examen primer parcial va a decir hacer diagrama PB o diagrama PT así que debo tener sí o sí lo que es acá el volumen específico y debo tener acá energía interna porque siempre va a pedirme encontrar el calor y como la primera ley acá me dice calor y me dice acá energía interna por eso encuentro así que por eso encuentro acá sí o sí volumen específico y energía interna solamente para el primer parcial porque para el segundo vamos a encontrar lo que es entropía y lo que es entalpía no no sé si está clara la duda que tenías gracias sí se entendió otra pregunta más que tengo para ir para pasar al siguiente diagrama cómo se realiza lo vamos a resolver en la próxima clase porque no sea muy largo o quieren que lo hagamos acá porque si no vamos a tomar tiempo de dos horas tenemos cinco ejemplos acá segundo ejemplo tercer ejemplo cuarto ejemplo quinto ejemplo así que si ustedes quieren lo hacemos acá pero vamos a demorar un poco más tiempo o quieren que dejemos esto para la próxima clase puro diagrama para la otra clase ya entonces por el momento acá damos netamente lo que es tabla la próxima clase vamos a hacer puro diagrama está claro este ejemplo acá alguien se perdió para pasar al siguiente ejemplo ya cómo podía ver qué hicimos en este momento hicimos el primer ejemplo cuál ejemplo el que se encontraba acá ahora voy a hacer otro ejemplo qué pasa si a mí me da acá lo que es la presión me da la calidad y aparte me da la masa cómo encuentro en qué estado me encuentro qué estado termodinámico porque yo sé que tengo cuántos estados tengo cinco estados muy bien entonces qué es lo que hago acá la calidad de cuánto es acá la calidad es igual a cero y dijimos acá que estos tres acá son como hermanos tienen calidad calidad igual a cero calidad igual a uno y calidad en un rango de cero a uno la gran pregunta si la calidad es igual a cero en qué estado me encuentro en mezcla vapor saturado o líquido saturado si la calidad es igual a cero me encontré en qué líquido saturado por lo tanto acá me dice presión y calidad me dice calidad igual a cero entonces qué es lo que yo acá me encuentro en líquido saturado l.s y al saber que yo me encuentro en líquido saturado qué es lo que hago acá se acuerdan qué decía acá si me encuentro en líquido saturado si tengo presión qué es lo que hago entro con presión y qué saco saco que la temperatura uno que es igual a la temperatura de saturación por lo tanto acá qué es lo que voy a hacer acá lo que hago acá es colocar ingreso con presión y voy a sacar lo que es acá la temperatura de saturación de agua y bueno saco las demás variables entonces acá lo que hago es colocar lo siguiente colocar acá primeramente la presión la presión uno a que es igual dijimos acá que la temperatura la temperatura uno es igual a la temperatura de saturación es igual a la temperatura de saturación ¿por qué? porque dijimos acá si tengo presión entro con presión y saco que la temperatura es igual a la temperatura de saturación por lo tanto la temperatura acá es igual a la saturación y aparte saco lo que es el volumen específico y aparte energía interna coloca acá el volumen específico uno es igual y acá abajo coloco lo que es energía interna la energía interna es igual siempre que yo me encuentro en líquido saturado líquido saturado o me encuentro en líquido súper enfriado siempre el volumen específico uno va a ser igual al volumen específico del líquido esto va a ser siempre lo que acá esto es igual al líquido siempre que me encuentro en líquido súper enfriado y aparte en líquido saturado hago lo mismo acá para energía interna copia esa parte acá lo que acá es lo siguiente energía interna uno va a ser igual a energía interna del líquido esto por acá y lo que hago ahora es entrar a tabla con qué voy a entrar a tabla con qué presión con la presión de 0.14 lo que muestro acá 0.14 entonces entro a tabla de saturación la tabla acá y voy a buscar 0.14 esto acá lo voy a borrar 5 ahora si busco 0.14 donde se encuentra esa presión la encuentro acá 0.14 entonces si voy a buscar en la otra tabla un ejemplo voy a tabla acá acá debo buscar si no 0.14 busco busco y tengo acá 0.11 y 0.15 así que como no tengo en tabla 241 voy a tabla 242 y acá encontré 0.14 de cuánto es la temperatura de saturación la temperatura es 52.27 coloco acá y ahora como sé que me encuentro el líquido saturado debo sacar acá lo que es el volumen específico y la energía interna por lo tanto en la parte de acá encuentro acá lo que es el volumen específico acá coloquemos color verde y aparte la energía interna coloquemos de color verde entonces si ustedes quieren hacerlo acá de vuelta agarro esto hasta por acá y después agarro una regla en mi tabla que tengo presencial la voy a rayar para que no me olviden y esto voy a copiarlo acá en la diapositiva aunque no crean me ha pasado alguna vez a mí que yo marco el acá pero como no fue la regla capaz salgo el tanto acá así que por eso que digo agarren su regla y rayenlo para que vean así que lo que hago acá es lo que lo que la diapositiva en la parte de acá y ahora lo que hemos acá completando de cuánto es la temperatura la temperatura va a ser de cuánto de un valor de 52,27 coloco acá en la parte de acá coloco 52,27 esto acá 52,27 la unidad se encuentra en grado centígrado ahora en el tema acá el volumen específico coloquemos de cuánto era 0.001013 así que voy a comparar esto acá copiérmoslo 0.001013 ahora copiemos en la parte de energía interna de cuánto era 52,21 copia acá 52,21 y ahora voy a colocar su respectiva unidad el volumen específico en que se encuentra se encuentra metro cúbico sobre cada kilogramos así que ocupemos esta unidad de acá y la voy a colocar en la parte de acá y colocamos acá lo mismo para la energía interna en que se encuentra se encontraba en cada kilocaloría sobre cada kilogramos de esa forma acá ya saqué de tabla lo siguiente ahora como encuentro acá lo que es el volumen total con la siguiente fórmula entro acá a la fórmula y saco volumen total que es igual a la masa por el volumen específico así que ocupemos acá lo que es eso para no ser muy largo lo que tengo acá y esto lo que vemos en la parte de acá el ejemplo la masa acá va a ser de 3 kilogramos y el volumen específico acá ¿cuánto va a ser? va a ser de 0.0013 y eso ¿cuánto le sale? 0.003039 0.003039 y eso como han podido ver es el volumen total ¿por qué sacamos el volumen total? porque cuando hagamos sistema cerrado les aseguro que vamos a sacar lo que es el volumen o más siempre así que para hacerlo un poco más didáctico estamos haciendo acá cada variable y este es el ejemplo siempre que me encuentre el líquido saturado así que ya hemos hecho el momento para el primer estado termodinámico y para el segundo les pregunto alguna duda que tengan sobre esto ¿está claro? ¿alguien se perdió? ¿me entendió? bueno creo que está claro así que pasemos al siguiente ejemplo por favor siempre que ustedes no entiendan algo no me enojo díganme Erwin no entendí repetilo por favor la cosa es que ustedes puedan aprender bien no tengo problemas si lo voy a repetir cinco veces o diez veces así que pasemos al siguiente ejemplo si es que todos han entendido esa parte en la parte acá es similar ¿qué tengo acá? tengo lo que es temperatura calidad y tengo masa entonces ¿qué es lo que hago acá con esto? la calidad por si acaso acá se encuentra ¿en qué? en porcentaje ¿no? ahora ¿cómo convierto una calidad de porcentaje a una calidad que se encuentra en número? lo que hago es el porcentaje acá ya sea 60% lo voy a dividir sobre 100 siempre que usted lea un porcentaje cualquiera ustedes van a dividirlo sobre 100 y de ¿cuánto sale acá? acá sale en decimales 0,6 para tenerlo en número esto es porcentaje si yo lo quiero en número ¿de cuánto sería? sería 0,6 y bueno así convierto cualquier porcentaje en número si me da 44% si quiero acá en número sería dividido sobre 100 sería esto igual a 0,44 nada más así sencillo encuentro eso la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro ahora? si yo me fijo acá la calidad que tengo ahí ¿en qué rango se encuentra? la calidad acá se encontraba en 0,6 ahora como se encuentra en 0,6 ¿en qué estado me encuentro? ¿será que me encuentro en líquido saturado? ¿será que me encuentro en mezcla o me encuentro en vapor saturado? si la calidad es igual a 0,6 mezcla en mezcla ¿no? ¿por qué? ¿qué me dice la condición de mezcla? me dice que tiene que ser esta tiene que ser ese rango mayor a cero pero menor a uno por lo tanto me encuentro en mezcla y lo que yo hago acá colocar lo siguiente coloco la letra M de mezcla de esa forma ya sé que me encuentro en mezcla así que esto coloquemos de color rojo y bueno ¿qué es lo que hago ahora? si yo me encuentro en mezcla debo ingresar ¿cómo? ¿se acuerdan que decía acá? si yo tengo temperatura ingreso a tabla ¿con qué? entro a tabla con temperatura ¿y de cuánto es la presión? la presión es igual a la presión de saturación entonces lo que hago acá es colocar lo siguiente ingreso con la temperatura y yo voy a sacar de tabla lo que es energía interna entalpilla energía interna volumen específico y la presión así que coloquemos acá y ahora coloco acá lo siguiente entonces en la parte de acá la presión uno acá es igual la presión uno como me encuentro en mezcla es igual a la presión de saturación y bueno como decía ahora en el caso acá de mezcla en el caso que sea mezcla ¿qué es lo que hago? saco de tabla lo que es energía interna y aparte volumen específico saco acá el volumen específico del líquido y aparte el volumen específico del vapor igual debo sacar de tabla lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor de agua coloco acá energía interna del líquido y energía interna del vapor de agua y ahora lo que hago es entrar a tabla con 100 grados Con esta temperatura voy a entrar a tabla y voy a sacar los datos. Coloquemos esto en forma de ecuación. Bueno, vamos a tabla. Llegamos a tabla acá de saturación. Y bueno, acá como pueden ver, voy a buscar lo que es 100. Acá tengo 100.01. ¿Puede que sea válido? Sí, es válido. Pero quitemos esto acá. Quitemos el color. Y todo esto es color. Puede que ocupe acá 100.01. También yo puedo ir a la otra tabla. ¿Cuál otra tabla? La tabla 241. Si busco acá en grados centígrados, acá encontré 100. Acá puedo ir por tabla 241 o tabla 241. Pero ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia acá va a ser en los decimales. Acá tengo 100 clavados. Y acá tengo lo que es ¿cuánto? Tengo 100.01. Casi no valía mucho, ¿no? Pero si yo entro a tabla 241, ¿cuál es acá la diferencia? Si entro con 100, acá no tengo lo que es, ¿qué no tengo? No tengo energía interna. Entonces, ¿cómo encontraría la energía interna acá? Encontraría con esta fórmula acá, si quiere entrar a tabla 241. Así que, por eso se recomienda casi siempre ocupar la tabla 242. Así que, entonces, acá lo que hago es, acá voy a buscar 100. Y como tengo acá 100.01, es lo más cercano a 100. Entonces, ¿qué saco acá? Saco la presión de saturación, que sería acá 1.033. Aparte voy a sacar acá lo que es volumen específico del líquido y el vapor. Y aparte voy a sacar lo que es acá energía interna del líquido y energía interna del vapor. Así que, esto acá, copiémoslo y lo vamos a colocar acá en la diapositiva. Y agarro la regla y voy a marcar, de ese punto acá, son los datos de tabla. Así que, esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. La parte de acá y esto un poco más grande. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Nuevamente es rellenar datos de tabla. Bueno, la presión de saturación, ¿de cuánto va a ser? La presión de saturación para 100 grados va a ser de 1.033. Así que, coloco acá 1.033. Y coloco ahora lo que es el volumen específico. ¿De cuánto es el volumen específico del líquido? Acá me fijo 0.001044. Coloco acá 0.001044. Coloquemos ahora del vapor. ¿De cuánto es el vapor? 1.67. Copio acá lo que es 1.67. Veamos en el Ginterna cuánto va a ser el líquido. Va a ser 100.02. Copio acá. 100.02. Y copiamos acá energía interna del vapor. Voy acá. ¿De cuánto va a ser? Va a ser 598.7. Entonces, copio acá. 598.7. Ahora lo que hago acá es colocar su respectiva unidad. La unidad a presión, ¿en qué va a ser? Va a ser kilogramos fuerzas por cada centímetro cuadrado. Así que esta unidad acá la voy a copiar. Y la vamos a colocar en la parte de acá. Esto sin color. Y coloquemos acá lo que es el volumen específico. Voy a colocar su unidad. ¿De cuánto es la unidad de acá? Va a ser de metros cúbicos sobre cada kilogramos. Entonces, veo acá. Copio esto. Y coloquemos su unidad. Lo mismo en la parte de acá. Y ahora, en la parte de G interna, voy a colocar lo mismo. Acá. ¿Qué va a ser? Esto hace acá. Bueno, aquí todo borremos. Ya ustedes saben cómo sacar el tablo. Lo que sí quiero que ustedes vean acá, que cómo encontraría acá lo que es ahora el volumen específico. Tengo acá del líquido y tengo acá el vapor. ¿Cómo haría para encontrar eso? Ahora, si ustedes recuerdan la fórmula que puse acá, ¿cómo encuentro el volumen específico si yo tengo la calidad? ¿Con cuál fórmula? ¿Con esta fórmula o con esta fórmula? ¿O esta fórmula acá? ¿Cuál de las tres? ¿Esta o la acá? Si ustedes pueden ver acá, ¿qué tengo? Tengo acá lo que es la calidad, porque vemos el color verde acá. Y tengo acá el volumen del líquido y tengo aparte el volumen del vapor. Entonces, ¿cuál fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar la fórmula que se encuentra acá. Con esta fórmula voy a entrar y voy a reemplazar de agua. Entonces, lo que hago acá es copiar esta fórmula y con esta fórmula solamente reemplazar de agua. Esto, lo que llamo en la parte de acá. Y esto de color rojo. Entonces, acá solamente reemplazamos los datos. Esto de color negro. ¿De cuánto es la calidad? La calidad que yo tengo acá va a ser de 0.6 multiplicado por el volumen específico del vapor. ¿De cuánto es eso? 1.67. Copio acá. 1.67. ¿La calidad 1 de cuánto es? La calidad 1 acá es igual a 0.6. ¿El volumen específico del líquido de cuánto va a ser? 0.001044. Si ustedes reemplazan, por favor, saquen de tabla. O perdón, de calcular. ¿Y eso cuánto sale acá? 1.002. 1.002. ¿La unidad de cuál va a ser? Va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo. Ahora, si yo quiero sacar acá lo que es energía interna, ¿qué es lo que hago? Saco de tabla acá energía interna, saco acá lo que es energía interna y reemplazo acá. ¿Qué cambio acá? Energía interna, energía interna y energía interna. Si quieres sacar energía interna, haría eso, nada más. Así que esto es mecánico. Si quieres sacar acá lo que es entalpía o entropía, lo mismo. Copio acá, entalpía, 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 entalpía. Si quiero, entropía, 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 entropía. En otras palabras, esta fórmula acá solamente se cambia lo que son de acá. Estas tres cosas se van a cambiar y pueden encontrar cualquier cosa. Entalpía, entropía, energía interna o volumen específico. Así que, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro cuando hay mezcla? Auxiliar, el ejercicio nos va a decir qué buscar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué era el volumen específico o cómo? Ya, en el modelo no le va a decir qué buscar. Generalmente, siempre, siempre, siempre vamos a buscar volumen específico y energía interna. Eso vamos a verlo más adelante. Cuando hagamos el mol examen, sí o sí va a pedir ahí calcular calor y trabajo. O calcular calor y diagrama. Entonces, si le pide un diagrama PB, ¿qué le voy a encontrar sí o sí? El volumen específico. Si le pide el calor, ¿qué le voy a encontrar? ¿Qué le voy a encontrar? Energía interna. Así que siempre, podría decir que siempre voy a sacar lo que es volumen específico y energía interna. Porque siempre va a pedirme trabajo, calor o aparte diagrama. Así que, para que se hayan acostumbrado. Sí o sí sacar esas tres cosas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Pasemos al siguiente ejemplo? Bueno, creo que no, así que pasemos al siguiente ejemplo El otro ejemplo acá es lo siguiente ¿Qué tengo acá? Tengo presión y tengo calidad ¿La calidad acá de cuánto es? La calidad es igual a 1 La gran pregunta que me hago ¿En qué estado termodinámico yo me encuentro? Si la calidad es igual a 1 Entonces, lo que hago acá es lo siguiente Si la calidad se encuentra a 1 ¿Qué sería? ¿Mezcla, líquido saturado o vapor saturado? Vapor saturado Sería vapor saturado Entonces, yo me encuentro en vapor saturado ¿Qué es lo que hago? Lo siguiente Ingreso a tabla, de vuelta en la parte de acá ¿Con qué ingreso? Como tengo acá presión, entro con presión Si yo tuviera temperatura, entraba con temperatura Y coloco acá lo siguiente Coloco acá vapor saturado B.es Y esto coloquemos de color rojo Y ahora lo siguiente ¿Qué es lo que hago acá? Debo encontrar la temperatura 1 Y aparte debo encontrar lo que es volumen específico Y aparte lo que es energía interna Ahora, como yo me encuentro en vapor saturado ¿Cómo saco la temperatura? Si ustedes recuerdan acá ¿Qué es lo que decía? Si yo me encuentro en cualquiera de estos tres La temperatura 1 que es igual a la temperatura de saturación La presión 1 que es igual a la presión de saturación Por lo tanto, ¿qué haría acá? Lo que yo hago acá es Colocar Entro con presión ¿Y qué saco? Saco la temperatura de saturación Coloco acá temperatura de saturación Y bueno, encuentro acá lo que es el volumen específico número 1 Y aparte del energía interna número 1 Y bueno, acá la gran duda que tengo ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que haría acá? Siempre que yo me encuentro Siempre que me encuentro en vapor saturado Siempre que yo me encuentro en vapor saturado ¿A qué es igual el volumen específico? El volumen específico siempre va a ser igual Al volumen específico del vapor Siempre que me encuentre en vapor saturado Lo mismo con la energía interna Siempre que me encuentro en vapor saturado La energía interna acá va a ser igual A la energía interna del vapor La entalpía va a ser igual a entalpía del vapor La entropía es igual a entropía del vapor Siempre que yo me encuentro en vapor saturado Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Manejo esta tabla Entro a tabla con qué? Con 0.07 Ingreso con eso a tabla y saco datos de tabla Veamos en la parte acá Entonces, acá voy a buscar la presión de 0.07 ¿Qué le encontré en la parte de acá? Y ahora, ¿qué es lo que hago? La temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? 38,75 A ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Muy bien Y aparte, sacaría acá lo que es el volumen específico De vapor, ¿de cuánto va a ser? Que se encuentra acá De 20,08 Y energía interna acá va a ser 580,12 Entonces, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es agarro la tabla Agarro la regla Y voy a marcar de amor Y ahora, esto coloquemos en la diapositiva de la parte de acá Y bueno, ¿qué es lo que hago acá ahora? La temperatura 1, ¿qué es igual de cuánto era? La temperatura 1 es igual a 38,75 Copia acá 38,75 Y ahora copia acá lo que es el volumen específico ¿De cuánto sea el volumen específico? El volumen específico es igual a 20,8 Copia acá Esto es igual a 20,8 Ahora veamos lo que es la energía interna ¿De cuánto va a ser? 580,2 Así que copia ahí Luego acá lo que es 580,2 Y ahora coloco sus respectivas unidades ¿Qué unidad coloco acá? Metro cúbico sobre cada kilogramo Copia acá Metro cúbico sobre cada kilogramo Acá te coloco la unidad Que va a ser kilocalorías o de cada kilogramo Y ahora, ¿cómo encuentro acá lo que es el volumen? Con la fórmula que estamos encontrando acá Con esta fórmula ¿Por qué encuentro el volumen? Por deportes, quiero decirlo así Porque siempre voy a pedir el volumen Cuando hagamos modelo examen Así que acá es igual a 4 kilogramos Y acá es igual al 20,08 Bueno, 28 20,8 Y acá, ¿cuánto le sale eso? Esto le saldría ¿cuánto? 83,2 73 puntos Y bueno, ese es el volumen 33 Ah, 33 Ya, 33 83 83,2 Ya, ahora sí Bueno, como han podido ver acá Ya tengo el volumen Y este es el estado de vapor saturado Como han podido ver Es sencillo No es nada complicado, ¿no? Pero les aseguro que cuando lleguemos a hacer un volumen examen Va a haber gente que va a decirme Erwin, ¿cómo encuentro? ¿Cómo saco el dato de tabla? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sabes cómo es esto? Es que ese es el problema Que muchos piden solamente la ayudantía del volumen examen Y si ustedes no saben manejar tabla Están completamente perdidos Así que por eso hacemos paso por paso Muy lento Para que ustedes puedan aprender poco en poco Y cuando hagamos el muero O sea, es sumamente sencillo Más que todo eso Así que ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Está claro? Sí, está claro Ahora pasemos al siguiente ejemplo El último Hemos visto estos cuatro estados termoidámicos Yo sé que parece muy fácil, ¿no? Pero créanme que cada ayudantía va a ver un poco más complicado Como es la primera ayudantía Lo más sencillo que está Lo más posible que ustedes puedan aprender Este estado acá de vapor recalentado Es el más complicado O el un poquito más largo Es el dato de tabla Entonces hagamos esto acá Para el quinto ejemplo ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo lo que es la presión Y la temperatura y la masa ¿Qué haría la parte de acá? Primeramente Debo entrar con presión ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la temperatura De saturación Entonces con la presión de uno Saco la temperatura de saturación Así que busquemos con la presión de 1.033 Creo que acá hemos pillado La presión de 1.033 De cuánto es la temperatura de saturación Es 100.01 Por lo tanto La temperatura acá va a ser igual A 100.01 Grado sentido La gran pregunta ¿En qué estado me encuentro? ¿La temperatura 1 Es mayor o menor Que la saturación acá? Es mayor Es mayor Es mayor Así que la temperatura 1 Es mayor que la saturación Por lo tanto ¿En qué me encuentro? Yo me encuentro En vapor Recalentado ¿No? Porque la temperatura 1 Es mayor Que la saturación También ¿Qué entro? Entro a tabla Con la presión Y con la temperatura Así que acá Lo que hago es lo siguiente Ingreso, compresión Aparte ingreso con temperatura Esto por acá Compresión y con la temperatura Que se encuentra en la parte de acá Esto más o menos por acá Y lo que hago ahora es Colocar esto Ya Ingresé con esas dos variables de acá Y debo sacar Lo que es El volumen específico Y aparte lo que es la energía interna Así que Coloquemos acá sacando de tabla Y bueno Colocamos acá primeramente lo que es El volumen específico En la parte de acá Volumen específico número uno Y aparte acá Colocamos lo que es la entalpía ¿Por qué no? Energía interna Porque siempre que yo me encuentro En vapor recalentado Hay otra tabla Por si acaso Yo no puedo sacar de tabla de acá No puedo Por si acaso Esa tabla acá Es para saturación Si yo me encuentro en vapor Recalentado Acá no me sirve esta tabla acá ¿Qué debo hacer? Debo ir a la otra tabla Si ustedes acuerdan que la fotocopiaron ustedes La han venido a la tabla acá ¿No? Es la acá ¿No? Acá tengo la tabla 2.42 Voy a ir bajando ¿Qué tengo acá? Tabla 2.41 Voy a ir bajando ¿Y qué tengo acá? Tengo tabla A.21 Que es la tabla De vapor Recalentado ¿No? Entonces ¿Qué hago en la tabla acá De vapor Recalentado? Lo que yo hago acá Es Buscar la presión ¿Cuál presión? La presión Que me decía acá La presión De 1.033 Coloquemos esto De amarillo Y esto Coloquemos de color A ver Ecuación Y de color verde Debo entrar Con presión Y con temperatura Así que Busquemos acá La tabla acá Acá tengo presión Voy a buscar Dónde está El resaltador Ya Y coloquemos esto De amarillo Voy a buscar acá La presión Acá encontré La presión De cuánto De 1.033 Perfecto Ahora ¿Qué voy a hacer acá? Aparte Necesito La temperatura De cuánto 148.9 Así que Acá Coloquemos De color celeste Y busquemos acá 148.9 Tengo 93 Tengo 121 Y en la parte Que encontré Encontré 148.9 Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora Es agarro esto acá Y voy a Interceptar Esa tabla acá La voy a copiar Coloquemos La parte acá Y voy a Interceptar Esta presión De acá Donde está De color rojo Con esta presión Intercepto Y voy a Buscar Dicha Temperatura La temperatura En la parte Acá Voy a Interceptar Y como Podía ver ¿Cuál va a ser El estado Termodinámico? Va a ser Lo que se encuentra Dentro de este Redondo Lo que es Este redondo Acá Ya Ahora En esta tabla Acá De vapor Recalentado ¿Qué es lo que tengo? Tengo acá La SH Que es agua Entropía Pero esta acá No me sirve Es decir Esto acá Nunca voy a ocupar Esto nunca se ocupa Así que esto acá Pueden borrarlo Nunca voy a ocupar ¿Qué es lo que voy a ocupar acá? Acá Tengo lo que es El volumen específico Tengo lo que es La entalpía Y tengo lo que es La entropía Así que acá Déjale copiar Y coloquemos esto En la diapositiva De la parte de acá Ahora Entonces ¿Qué saco acá? Tengo acá Lo que es Energía interna No tengo energía interna ¿Pero qué tengo? Tengo entalpía Así que Entrando con presión De 1.033 Y 48,9 Saco de tabla ¿De cuánto es el volumen Específico? El volumen específico Acá Es igual a cuánto Es igual A 1,96 Coloco acá 1.96 Y saco El valor De lo que es acá Entalpía La entalpía ¿Cuánto va a ser? 662,22 Copio acá 662,22 Y coloco Su respectiva Unidad La unidad Acá es Metro Cúbicos Sobre cada Kilogramo El volumen específico Y la energía La entalpía Es igual A kilocalorías Sobre cada Kilogramo Entonces Esto acá Hasta acá Y bueno Ya encontré De tabla Esto La gran pregunta ¿Cómo encuentro Acá Energía Interna Con qué Fórmula Así que Para acá Voy a ocupar La definición De la Entalpía Que sería Esta Formulita Acá Así que Esto acá Lo voy a copiar Y lo Reemplazamos En la Parte Acá Muy bien Colocamos Esto por acá Y Reemplazamos Con esta Fórmula Reemplazo Este 18 Entonces Reemplacemos La parte Acá Y de Cuánto Acá Es la Entalpía La Entalpía Tiene Un valor De 662 22 Esto por Acá La Presión De cuánto Va a ser La Presión Es de 1.033 Y ahora El volumen Específico De cuánto Va a ser Esto va a ser De un valor De 1.9006 Si ustedes Lo pueden Calcular De cuánto Es la Energía Interna Por favor Alguien lo Calculó 616 Coma 11 Coma 11 Muy bien Las Unidades De cuánto Va a ser Kilocalorías De cada Kilogram Y bueno Este es El quinto Estado ¿Alguna Pregunta Que Tenga Sobre Eso Tengo Tengo Gracias por ver el video.